En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo. Compañero vas, vas por el camino, pensativo vas, construyendo tu destino, oh, comandante, tú tenías Che Guevara, la semilla. Grande como el sol en el horizonte, así fue el amor que sentías por el hombre pobre. Tus ideales están vivos, en nosotros lo aprendimos. En Sierra Maestra triunfó tu valor, y en Playa Girón combatiendo al invasor. Fue en Teresa, fue la herencia, y ese fuego que en combate llevaste. En la tarde gris de un ocho de octubre, La muerte te halló, en medio del monte. No hubo miedo, en tu mirada, tú sabías que habrá una roca alborada. En Iñacaguazú ocurrió el encuentro entre el buitre y tú, pero no estás muerto. Su presencia está latente, en la historia está Che Guevara. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. La screensa de la victoria siempre, hasta la victoria siempre. La gloria sin lugar a la victoria siempre. Tlike la victoria también hoy. Hasta la victoria siempre.